Mi niño, mi niño, se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño, se va a dormir Un sueño lindo tendrá Viajará por los mares de los sueños profundos Donde hadas y duendes visitará Cuando haya dormido suficiente su nido Abrirá sus ojitos y me verá Mi niño, mi niño, se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño, se va a dormir Un sueño lindo tendrá Cuidaré de tus viajes Para que vayas lejos Y descubras un mundo de sueños sin fin Quiero que te imagines un castillo encantado Y después a mi lado despertarás Mi niño, mi niño, se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño, se va a dormir Un sueño lindo tendrá Mi niño, mi niño, se va a dormir Y te miro durmiendo con tus ojitos lindos Y cerrado descansar hasta despertar Yo estaré a tu lado balanceando tus sueños Para que muchos de ellos Para que muchos de ellos Para que muchos de ellos Te hagan feliz Mi niño, mi niño, mi niño, se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño, se va a dormir Un sueño lindo tendrá Cuando estás dormidito A veces te sonríes Porque suenas muy lindo Tu carita lo dice Sueña cosas bonitas Que mamá te protege Para que te despiertes En paz En paz Subtitulado por Jnkoil